De inmediato volvemos con más aquí en Genética Deportes, ya regresamos. Disfruta el geluco justo a tu gusto de KFC, con el gelux a 1200 colones y todos estos productos a solo 600 colones cada uno. KFC, buenísimo. La roca es la tarjeta que te ayuda, porque eliminas el uso del efectivo y la puedes usar aquí o en el exterior, porque compacta el vicio. Siempre te disuelve los unantes 700,000,000,000. ¡Sotra casa! ¡El vicio mejor que todo! Venga a ver los partiditos. Venga a bailar los jueves con la solución. Esto es... ¡El Vivo por su color! Venga a ver ya, y de afuera ya. ¡Sinceres! ¡Fuegos de primer tiempo!